Tocamos fibras suficientes para no buscar más Pensamos que era intermitente, podríamos escapar Tus ojos se expandieron en mi paraíso lunar Estrellas enamoran en el mar Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y un nuevo mar nació, cuando te conocí Hidene luura kaan, simse saan Vibramos ondas diferentes, que empatan al cruzar Somos especies ardientes, que se aman y se abrigan En el paraíso lunar, estrellas enamoran al chocar Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y un nuevo mar nació, cuando te conocí Gira en el huracán, simse saan Y hoy, cuando te veo caer, extrañas el Big Bang Y un nuevo mar nació, cuando te conocí Gira en el huracán, que crece en esperar Gira en el huracán, que crece en esperar Gira en el huracán, que crece en esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.